Había una vez un brú, un brujito en gurubú, a toda la población embrujaba sin tonizón, pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor, y ¿saben lo que pasó? ¿saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de gurubú, se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu-na-lu-na-lu, la vaca de gurubú, no podía decir ni mu, el brujito la embrujó, y la vaca se mudeció, pero entonces llegó el doctor, manejando el cuatrimotor, y ¿saben lo que pasó? ¿saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de gurubú, se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu-na-lu-na-lu, los chicos eran muy bu, burros todos en gurubú, se olvidaban la lección, o sufrían de sarampión, pero un día llegó el doctor, manejando el cuatrimotor, y ¿saben lo que pasó? ¿saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de gurubú, se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu-na-lu-na-lu, ha sido el brujito de gurubú, uno y único en gurubú, que lloró, pateó y mordió, cuando el médico lo pinchó, y después se marchó el doctor, manejando el cuatrimotor, y ¿saben lo que pasó? ¿saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de gurubú, se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu-na-lu-na-lu, se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu-na-lu-na-lu, se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu-na-lu-na-lu.